En el programa de hoy desde el Congreso Eucarístico en Ecuador, una infancia sin amor de padres y un exagerado deseo de bienestar, son las heridas del mundo de hoy frente al poder sanador de la Eucaristía. Habla cineasta Juan Manuel Cotelo, invitado especial al evento. Desde México le contamos la participación del clero en la independencia del país hace más de 200 años, que conmemoran este fin de semana. En Zizacur, el Papa pide al gobierno tratar bien a los trabajadores inmigrantes que contribuyen al desarrollo económico del país. Pulmina su gira apostólica por cuatro países en Asia y Oceanía. En Perú, la iglesia encomienda el alma del expresidente Alberto Fujimori, que será enterrado este sábado tras fallecer por cáncer a los 86 años. Desde los llanos venezolanos le contamos la fiesta en torno a Nuestra Señora de Coromoto, cuya aparición se celebra desde hace siglos en septiembre. Nathalie, terminando la semana. Así es, muy contentos de terminar la semana con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Nathalie Paredes. Empezamos en Noticias desde Ecuador, en el quinto día del Congreso Eucarístico Internacional, cuyo tema de hoy es Eucaristía, Salmo de Fraternidad. Nuestra enviada especial, Paola Riaz, se informa desde Quito. Nos encontramos en el quinto día del Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador, en Quito. Esta ocasión se celebra bajo el tema Salmo de Fraternidad y este es el último día en el que tenemos una temática, ya que mañana celebraremos y participaremos de la procesión eucarística que terminará en la Basílica del Voto Nacional. El domingo tendremos la celebración eucarística de cierre, en la que se espera la participación de más de 25 mil personas. Y esta vez nos encontramos bajo este lema de Salmo de Fraternidad. Ayer el lema fue la Iglesia Sinodal. Pudimos escuchar diversos testimonios, entre ellos el Obispo Graciano Borgonovo, que habló de la importancia de la familia en la educación, en la fe, lo importante que es con el ejemplo de los padres para que los niños puedan mantener esta fe. Y tuvimos un ejemplo perfecto, que fue el siguiente testimonio de la familia Losi, participantes de la organización Mato Grosso, una familia misionera. Y hablaron del sacrificio que implica en estos días ser misionero, que es abandonar tu tierra, abandonar tu familia, dejar tu trabajo. También hablaron de la importancia de tener buenas amistades, que te puedan dar un consejo para tomar esta gran decisión en tu vida. Hoy, bajo el tema del Salmo de Fraternidad, hemos podido celebrar esta mañana la celebración eucarística del Obispo Fisher, de Australia. Y esta tarde tenemos al ponente Pablo Martínez, un cantante argentino, que habla de la importancia de la música en la oración. En Quito, Paola Riaza, EWTN Noticias. Si ahora sobre las heridas del mundo de hoy, frente a las cuales puede actuar el poder sanador de la Eucaristía, nos habla el destacado cineasta español Juan Manuel Cotelo. El orador invitado al Gran Sartamen alrededor de Jesús Sacramentado habló sobre esto y más con nuestro enviado especial, Diego López Marina. ¿Cuáles son las heridas del mundo hoy? Supongo que no es novedoso, que no es algo que suceda ahora y que no ha sucedido antes. Pero todos somos adictos al amor. Es la adicción natural que tenemos todos. Y cuando no recibes al amor de niño en tu propia casa, eso crea unas heridas tremendas. Entonces, me atrevería a decir, con riesgo a equivocarme, que ese puede ser ahora mismo el principal origen de las heridas. Una infancia en la que el niño o joven no se ha sentido amado por sus propios padres. A la vez diría, un exagerado deseo de bienestar y de placer y de pasarlo bien, en donde no hay casi capacidad de sufrimiento. Y entonces, se ha asociado el sufrimiento a algo peyorativo, a algo malo, cuando el sufrimiento es siempre el camino para cualquier cosa buena. No hay deportista que consiga una meta sin sufrimiento. No hay un amor que se consiga sin sufrimiento. Entonces, desde el momento en que se nos dice que el sufrimiento es malo y que todo lo que te haga sufrir, tienes que huir de ello, ahí empiezan las heridas. ¿De qué forma el cine puede ayudar a sanar las heridas? Para ayudarnos como para destruirnos, como cualquier canal de comunicación. ¿Un teléfono móvil para qué sirve? ¿Para unirse o para dividirse? Si yo utilizo mi teléfono para amenazarte, es un buen canal de comunicación. Si el canal es perfecto, el uso que le doy yo no es bueno. Si yo utilizo un teléfono móvil para contarte una buena noticia, para hacerte una bonita foto, para mandarte un mensaje de amor, pues no es que el teléfono sea bueno, es que yo lo estoy utilizando bien. Entonces, ya digo, el cine, el arte, cualquier medio de comunicación, son potencialmente fantásticos o potencialmente destructivos. ¿Le ha valido la pena sacrificarse para hacer cine? La pregunta se le podría hacer a cualquier veterinario que se dedique a la veterinaria, a cualquier fabricante de coches que se dedique a fabricar coches, al que se dedica a la cocina. Es decir, cada uno encuentra su lugar en la vida en un camino que le llena. Y eso, cuando se vive con amor, no pesa el sacrificio. Si yo dijera, es que mi vida es de un sacrificio tremendo y me cuesta tanto hacer cine, diría, oye, déjalo, déjalo. Yo soy muy feliz haciendo esto. Desde los 21 años hasta ahora que tengo 58, no he hecho otra cosa. Entonces, si no encontrara pleno sentido a mi vida haciendo esto, lo dejaría. Pero eso es común a cualquier profesión. Cuando tú encuentras tu profesión, el camino en el que tiene sentido servir a los demás y piensas, uy, pues para esto puedo dedicar mi vida a esto, a servir a los demás a través de este trabajo. Pues empiezo a trabajar con esfuerzo, pero siendo muy feliz en ese esfuerzo. ¿Cuánta necesidad hay de cine con contenido católico? La necesidad de contenidos espirituales no es para un perfil especial de personas. No es para los cristianos. Es para todo el mundo. No hay nadie que pueda decir, yo no tengo espíritu. Yo soy pura materia. Yo cuando me río, es mis labios que se... Pero mi espíritu no se está riendo. Cuando lloro, es el lagrimal que derrama. Mi espíritu no llora. No, tu espíritu llora. Tu espíritu se enamora. Tu espíritu odia. Tu espíritu tiene miedo. Tu espíritu celebra. Todos tenemos necesidad de alimento espiritual. Todos. Y eso no es algo nuevo, actual. Eso es de siempre, desde que existe el ser humano. Entonces, para mí la necesidad de contenidos espirituales está implícito en la condición humana. Y ahora nuestra mirada se dirige a México, donde este 15 y 16 de septiembre se celebran las fiestas patrias, conmemorando 214 años de la independencia. En el proceso que duró 11 años, el clero también participó. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta. La guerra de independencia de México comenzó el 16 de septiembre de 1810 con el famoso grito de Dolores, pronunciado por el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como el primer insurgente y padre de la patria. Hidalgo, portando como estandarte a la Virgen de Guadalupe, le dio la primera fase del movimiento hasta su captura y ejecución en 1811. El uso de la Virgen de Guadalupe como símbolo fue clave para movilizar al pueblo, ya que según el padre Eduardo Chávez, uno de los principales expertos en las apariciones guadalupanas, la Virgen de Guadalupe acompaña al pueblo de México. Tomando el estandarte de Guadalupe de la imagen, supo unir a todo mundo en torno a estas batallas, a esta manera de pensar, pero también debemos de recordar que Hidalgo usaba un escapulario con la Virgen de Guadalupe. Es decir, una imagen de la Virgen de Guadalupe, él mismo la traía en su cuerpo con ese escapulario enorme, enorme el escapulario que le habían hecho algunas monjitas y él lo ponía en su corazón. La Virgen de Guadalupe entonces nos ha acompañado en momentos tan dramáticos, tan fuertes y que aunque parezca difícil de entender toda esta situación tan compleja, al final de cuentas la Virgen de Guadalupe es amada, tanto por los mexicanos como también por los españoles. Además de Hidalgo, otro líder relevante fue el sacerdote José María Morelos y Pavón, conocido como el siervo de la nación por su empeño en concluir la guerra. Morelos organizó el Congreso de Anáhuac, el primer cuerpo legislativo de México donde presentó los sentimientos de la nación, documento que es considerado el antecedente directo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según el periodista Carlos Villarrois, quien escribió un libro sobre el papel de los sacerdotes en la independencia, alrededor de 400 clérigos se vieron involucrados en diversas maneras en este proceso, tanto del lado insurgente como del que defendía el Imperio Español. Villarrois señala que la lucha por la independencia estuvo vinculada a las ideas liberales que llegaban de Europa y Estados Unidos, ideas que fueron difundidas por varios sacerdotes. Además indicó que durante la guerra muchos defendieron a la población, mientras que otros tantos desde el púlpito explicaban los acontecimientos históricos, mientras que algunos tomaron las armas directamente. Sin embargo, señaló que parte de esta historia se ha perdido por los gobiernos anticlericalistas. No podemos olvidar que en México hubo una gran persecución religiosa de 1926 a 1929, donde el Ejército Federal tomó conventos, tomó bibliotecas, las incendió. Hubo una gran pérdida documental, lo cual es algo lamentable e irresponsable. Mucho se perdió. También, verdad, en la intervención norteamericana, los documentos fueron sacados del archivo y escondidos. En este movimiento también se perdieron muchos documentos de la historia de la Iglesia y de la historia del médico general. La guerra culminó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, encabezada por Agustín Iturbide. Este ejército promovía tres garantías representadas en su bandera. El blanco para la fe católica, el verde para la independencia de México y el rojo para la unión entre europeos y americanos. Y como ya lo he reportado, la Iglesia católica mantuvo un protagonismo en la construcción de lo que es el México actualmente. Desde el inicio de la independencia hasta la realización de las leyes que son las que nos rigen al día de hoy. Y aunque han intentado borrar de la historia oficial su influencia, en la memoria de los mexicanos permanece la esencia católica. Reporto para EWTN Noticias, Diego López. Y ahora nos vamos a Singapur, donde el Papa Francisco culmina su larga gira por Asia y Oceanía que emprendió hace 10 días. Impresionado por el desarrollo económico de este país, pidió en forma especial al gobierno cuidar a los trabajadores migrantes, quienes también contribuyen al crecimiento de esta nación. Nuestra enviada especial, Courtney Mares, informa. Es el último día del viaje apostólico del Papa Francisco al sudeste asiático y Oceanía. Este viaje de 12 días a cuatro países ha sido el más largo y sin duda el más arduo de su pontificado. En la primera etapa de su viaje, el Papa Francisco visitó la capital de Indonesia, Jakarta. Durante su visita, el Papa participó en un encuentro interreligioso en el recinto de la mezquita más grande del sudeste asiático. Indonesia es el país con mayor población musulmana del mundo. Aunque los católicos representan solo el 3% de la población, en Indonesia hay 8 millones de católicos. El Santo Padre también visitó el Túnel de la Amistad, que une la mezquita Istiklal y la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y simboliza la armonía religiosa. El Papa luego viajó a Papua, Nueva Guinea, un país conocido por su diversidad cultural, lingüística y biológica, en el que se hablan más de 800 idiomas. En la capital, Port Moresby, se celebró una reunión increíble de algunas de las 300 tribus indígenas del país que se unieron para recibir al Papa. En medio de toda esta diversidad, Papua, Nueva Guinea, es también un país predominantemente cristiano, gracias al trabajo de muchos misioneros que llegaron por primera vez en el siglo XIX y se aventuraron en las selvas tropicales inexploradas para evangelizar el país. El Papa Francisco también viajó a la remota comunidad selvática de Banimo, donde ningún Papa había estado antes. Para visitar a misioneros argentinos y religiosos que llevan décadas evangelizando la zona. Para la siguiente parada, el Papa Francisco voló a Timor Oriental, que no solo es uno de los países más católicos del mundo, sino también uno de los más jóvenes. Se estima que cerca del 70% de la población tiene menos de 30 años. Como ha hecho en casi todos sus viajes, el Papa pasó mucho tiempo con los jóvenes, además de visitar una escuela para niños con discapacidades. El Santo Padre también visitó a jóvenes timorenses en un centro de congresos y les agradeció su entusiasmo por vivir la fe. El momento culminante de su visita, sin embargo, fue la misa de clausura en el campo de Tassitulu, a la que asistieron 600.000 personas, casi la mitad de la población del país. Por último, el Papa Francisco visitó Singapur, ciudad-estado multicultural y centro financiero asiático. El Papa Francisco elogió el espíritu emprendedor de Singapur y su eficiente sistema de salud, pero subrayó la importancia de proteger la dignidad de los pobres y de los numerosos trabajadores migrantes que sustentan la economía. No cabe duda de que este viaje será uno de los más memorables del pontificado del Papa Francisco. En estas dos semanas, el Papa Francisco ha hecho honor a su apodo, el Papa de las Periferias. En Singapur, Corny Mares, EWTN Noticias. Nos vamos a una pausa, pero al volver. Desde los llanos venezolanos le contamos la fiesta en torno a Nuestra Señora de Coromoto, cuya aparición se celebra desde hace siglos en septiembre. Además, a partir de los siete años, su matrimonio empieza a enfrentar crisis, opinan esposos coordinadores del encuentro matrimonial Enciende el Amor este 15 de septiembre en Perú. Realizan certamen para ayudarlos a fortalecer la relación y salvarla del rompimiento. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Perú, los obispos expresan su más sentido pésame, oraciones y fortaleza a la familia del expresidente Alberto Fujimori, quien falleció víctima del cáncer el miércoles último. Alberto Fujimori fue jefe de Estado entre 1990 y 2000. Durante su primer gobierno ejecutó importantes reformas económicas para sanear la crisis. Otro de sus logros fue la captura del máximo líder del grupo terrorista Sendero Luminoso Abimael Guzmán. Tras diversas denuncias por corrupción y violaciones a los derechos humanos, en el 2000 huyó a Japón, renunciando a la presidencia de manera informal. En 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. En diciembre del año pasado, la presidenta Dina Baluarte ejecutó un indulto por su estado de salud y avanzada edad. Los restos de Alberto Fujimori serán velados hasta el sábado y luego sepultados. En Lima, Perú, el próximo 15 de septiembre se realizará el decimoprimer encuentro de la Red de Comunidades Matrimoniales del Perú, bajo el lema Enciende el Amor y que no se apague, dirigido a novios, matrimonios y convivientes. Estamos conectados con Angie Condeña y Rudy Mendoza, una de las parejas de esposos coordinadores del evento Enciende el Amor 2024 y representantes de la Red de Comunidades Matrimoniales del Perú. Angie y Rudy, un gusto saludarlos. Coméntenos, en promedio, ¿cuánto tiempo se mantiene unido un matrimonio en el Perú? Es bastante relativo, ¿no? Buenas tardes o buenos días para todos quienes estén escuchándonos. Gracias por este espacio. Como decía, es bastante relativo. Mientras más jóvenes se casa uno, no es que estemos predestinados al fracaso, pero ciertamente estamos más inmaduros, conocemos menos la vida y las circunstancias o las diferencias que tenemos cada uno, hombre y mujer, dentro de un matrimonio. Eso hace que sea un poco, digamos, relativo poder estimar cuánto puede durar un matrimonio. Todos esperamos que un matrimonio dure toda la vida. Es una decisión importante. Hoy día, aunque son muchos, son menos los matrimonios que llegan a los 25 años y todavía a los 50 años de bodas, por ejemplo. Normalmente, de acuerdo a alguna encuesta que hicimos en enero de este año a través de la red de comunidades matrimoniales, vimos que como resultado los matrimonios pasan una prueba difícil de crisis en su relación muy fuerte a partir de los 7 años. Y es ahí donde, 7, 9 años, es ahí donde, digamos, toma relevancia, tomar acción. Y frente a esta situación, Rudy, ¿cuál es la estrategia de ayuda del Encuentro Enciende el Amor? Sí, justamente por nuestra experiencia, sabemos que por la convivencia el amor se va desgastando, se va apagando paulatinamente cuando ambos componentes de la pareja resaltan sus diferencias y prácticamente llegan a conflictos, ¿no? A los conflictos y a la problemática que los aleja de la relación. Y en ese sentido, existen programas, movimientos que justamente ayudan a fortalecer la relación de pareja, ¿no? Estos programas, estos movimientos ayudan bastante, no solamente en el tema espiritual, sino también en el tema vivencial, en donde se trabaja el tema del día a día, de cómo renovar la confianza, el perdón, la reconciliación dentro de las parejas, porque eso es lo que se ha perdido en un inicio. Y eso también, perdóname, podría agregar ayuda a acercar a las parejas también a sus parroquias, a ir a misa, a tener más presencia y recibir la gracia de nuestro Señor. Es parte fundamental y es estrategia del Enciende el Amor que las parejas reconecten. Algo adicional, las parejas deben reconocer que este trabajo no lo pueden hacer solos. necesitan buscar la ayuda, necesitan una persona, una pareja ajena para que pueda ayudarlos. No necesariamente puede ser la familia o los amigos, pero una pareja que haya tenido experiencia y haya vivido todas estas vivencias, los pueden ayudar. Así es. Es importante también que la pareja tenga siempre como centro a Jesús, ¿no? Al encuentro de matrimonios también están convocando a los convivientes. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Bueno, sean las circunstancias en las que una pareja haya llegado a convivir o haya llegado a una relación sin haberse casado, o de pronto algunas parejas solamente se han casado por lo legal, ¿no? Con un matrimonio civil. Fuera, cual fuera las circunstancias, todas las parejas son bienvenidas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos poner, digamos, límites a una situación que puede haber sido resultado de la coyuntura, de la situación. ¿Quién sabe qué circunstancias puede haber pasado esa pareja? ¿Cómo dificultades? Pero también, ¿qué mensajes reciben esas parejas, esas personas para comprometerse en una relación a medias o con un pie? Hoy en día los jóvenes están así, hoy en día los jóvenes deciden convivir primero porque de pronto están con un pie adentro y un pie afuera. Enciende el amor significa una esperanza para ellos, para ver que sí es posible comprometerse, casarse, vivir en la gracia de nuestro Señor, recibir la gracia de nuestro Señor, entender que esa gracia nos protege. ¿Cómo pueden inscribirse para participar en este evento? Bueno, estamos en todas las redes sociales, tenemos nuestro fanpage, la red de comunidades matrimoniales del Perú, ahí tienen una casillita, le hacen el clic y nos contactan inmediatamente, también a través del TikTok, de Instagram, tenemos un canal de podcast también en YouTube con algunas sugerencias, recomendaciones, algunas reflexiones también de parejas. Este año hemos querido traer a cuatro expositores muy reconocidos, con mucho aporte, con mucho crecimiento y formación, como es Martín Valverde. Martín Valverde, que todo es muy conocido. Así es, un cantautor y predicador también, que viene con su esposa Lizzie Watson, también nos acompaña Pepe. Pepe Enciso, justamente también es un predicador que ya lleva mucho tiempo fortaleciendo los matrimonios a través de su mensaje de reflexión. De verdad que no se lo pueden perder. Señor Rudy y Angie, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que nuestros televidentes se animen a poder asistir a Enciende el amor. Y ahora desde los Llanos Venezolanos le contamos la fiesta en torno a Nuestra Señora de Coromoto, cuya aparición se celebra desde hace siglos, en septiembre. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta. EWTN Noticias se trasladó hoy hasta la ciudad de Guanare, en los Llanos Venezolanos. Aquí se levanta la Basílica Menor Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, en el mismísimo lugar en que la Santísima Virgen apareció, al cacique Coromoto, líder de la tribu Cospe, el 8 de septiembre de 1652. Miles de venezolanos se congregan aquí para rendir honores a la Madre de Dios y para venerar su gloriosa reliquia, única en su tipo en el mundo entero. Probablemente la más privilegiada de los venezolanos sea Nancy Jiménez, restauradora de obras de arte sobre papel y documentos antiguos. En 2009, el episcopado venezolano le encomendó a ella y a otros especialistas salvar la reliquia, que se encontraba muy deteriorada. Jiménez no pudo evitar conmoverse al recordar, casi al borde de las lágrimas, el momento preciso en el que la Virgen de Coromoto salió a su encuentro, la miró y le cambió la vida a través de su sagrada reliquia. Llega un momento en que yo la estoy enfocando y recibo el susto de mi vida, de verdad, que eso, bueno, todavía a mí me conmueve muchísimo. En ese momento en que la estoy cuadrando, yo veo que hay un ojo del otro lado del microscopio que me está viendo. Bueno, el susto fue, yo dije una mala palabra, empujé el microscopio y salí corriendo de allí. Aquel día de 1652, la bella señora, como le decía Coromoto, dejó en la mano del cacique un pequeñísimo papel de algodón con su imagen dibujada en él, que mide solo 2,5 centímetros de alto por 2 centímetros de ancho. Científicos como Jiménez no dudan en catalogarla de milagrosa debido a varias de sus características, que perduran casi 400 años después. A pesar del tamaño de los ojos de la Virgen en la reliquia, de menos de un milímetro, en ellos se puede apreciar características humanas. Lo que vio Jiménez a través del microscopio cambió su vida en forma definitiva. La reliquia es una imagen viva, con características similares a la de la tilma de Guadalupe, pero en versión micro. Ahora tengo una fuerza de fe y, bueno, nada, lo que aprendí es que mi misión es decirle a la gente que las cosas hay que pedirlas con fe, hay que creer, y además de que ella está en nuestra tierra. Entre los miles de peregrinos congregados en la Basílica destacan los indios descendientes del linaje Cospe, que a imitación del cacique Coromoto, cada 8 de septiembre rinden honores a la bella señora, con danzas tradicionales. Douglas del Rosario es uno de ellos. Esto lo hacemos por generación en generación, por respeto y por obediencia a nuestra señora la Virgen, la Virgen de Coromoto, patrón de Venezuela. Hoy estamos bailando con la paz del mundo, con la paz de Venezuela y con la paz de todos los países del mundo que están en guerra. Precisamente la paz fue el eje de la homilía del nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Alberto Ortega Martín, quien presidió la misa solemne, acompañado del obispo de Guanare, Monseñor Ovaldo Araque, y del obispo emérito de la misma diócesis, Monseñor José de la Trinidad Valera. Este último no dudó en enfatizar el rol fundamental de la Virgen de Coromoto, como madre de todos los venezolanos, para garantizar la paz, el progreso y la libertad en el país. Hay momentos difíciles, como en toda familia, ¿no es verdad? Y hay momentos de incomprensión, pero siempre el elemento de unidad en una familia es la madre de familia. En mi casa fue así siempre. Y por eso confiamos en que todas estas celebraciones y toda la alegría que tú ves en tanta gente que acude, significa que confiamos en que la patrona intercede para que haya paz en este país. Este país arrollado por la codicia, la corrupción y la maldad, pero milagrosamente aún de pie, especialmente para venerar a su patrona sin distinción de raza o clase social. Le damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen de Coromoto por estar presente aquí. Y se ve que Venezuela es un país católico. La fe católica de este país es tal y como el escritor Rómulo Gallegos describió a la sabana venezolana en su novela Doña Bárbara. Esa misma llanura en donde la Virgen quiso presentarse y que es, toda ella, uno solo y mil caminos distintos que inevitablemente conducen a Guanare hasta la casa de la Bella Señora. Sin duda alguna, Nuestra Señora de Coromoto y su sagrada reliquia son una prueba fehaciente del amor que la Madre de Dios siente por cada uno de nosotros. La patrona del país será fundamental en el futuro cercano de Venezuela y será un ancla segura a la que podremos sostenernos en medio de las dificultades. Desde Guanare, en Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.